¿Qué es el té saharaui? Muy sabroso, son tres tés, ¿verdad? Vamos a hablar con Kindi y Sandy. Son tres tés, el primero es un poco maduro, como la vida, y el otro es, el segundo es amable, y el tercero es como la muerte. Suave como la muerte. Suave como la muerte. Así es, así es. Yo soy saharaui, que vivo actualmente en Mauritania, y como todas las organizaciones del mundo, hacemos contactos con ellos para ver el futuro del sahara y su presente. Perfecto, perfecto. Contame, ¿vos cómo ves el futuro del sahara? Ya que tu hermano habló sobre la necesidad, digamos, de alguna manera, de trabajar en ese futuro para emanciparlo, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo ves vos? Bueno, yo veo el futuro del sahara de mi punto de vista, ¿no? Que es un pueblo que ha luchado bastante para conseguir sus objetivos, que es regresar y conseguir sus derechos. Y creo que realmente el pueblo saharaui es un pueblo que luche y es un pueblo también muy serio en sus cosas, en su forma de llegar a su objetivo. Porque yo realmente conozco a mujeres sanfianas, viejos sanfianos, conozco a muchos también jóvenes que realmente tienen en su mente llegar a la meta, llegar a la meta, llegar al objetivo que es la independencia del pueblo saharaui, de llegar y coger su futuro y coger sus derechos. Finalmente, le voy a pedir a los dos un saludo para nuestra gente, para nuestro pueblo argentino y en especial también para el pueblo de América Latina, ¿no? Pues saludamos al pueblo argentino y a todos los pueblos de América Latina y que pedimos que sus periodistas y sus organizaciones humanitarias que hablan de nuestro tema para que se profundice en toda parte del mundo. Perfecto. En tu caso. Yo saludo a todo el pueblo argentino y en especial a todas las organizaciones y a todos los que corporan con el pueblo saharaui y con la lucha del pueblo saharaui. Y un saludo especial para toda América Latina y a todos los que nos apoyan y a todos los que están con la justicia de los pueblos que luchan para llegar a sus objetivos. Muchas gracias. Gracias.